Once alcaldes de la subregión y sus equipos de concertación se reunieron con el gobernador de Antioquia para analizar la ejecución de los acuerdos municipales pactados en la estrategia del mandatario departamental. Avanzamos en toda la definición de las inversiones estratégicas conjuntas, muy importantes circuitos estratégicos definidos aquí, desde Andes a Buenos Aires y de Buenos Aires a Pueblo Rico y a Jericó, esa es la magia de los circuitos estratégicos, la capacidad de estar conectando ya tres, cuatro, cinco, hasta seis municipios. Por su parte, el mandatario de los andinos habló del avance que se tiene en la localidad con los proyectos firmados y de los que tiene en la mira para fortalecer. Tenemos un 84.6% de cumplimiento, lo que genera esa capacidad de poder seguir trabajando por el municipio de Andes. Hoy estábamos hablando de analizar ese proyecto de interés para el municipio, donde le mencionamos al gobernador que un sueño nuestro es poder tener parques del río y la plaza de mercados de nueva generación en el territorio y eso es lo que vamos a continuar avanzando durante este periodo. De los 11 municipios que asistieron a este encuentro se destaca el avance de Amagá, que está en un 90,9%, siendo uno de los mejores en la subregión.